Vamos a amarnos despacio esta vez Que hoy ya tenemos el tiempo del mundo Ya a ningún sitio tendrás que volver Desde esta noche yo tuya y tú mío No habrá que buscar el rincón de algún bar Para besarnos y unir nuestras manos No habrá que perderse por la oscuridad Para jugar al amor y abrazarnos Vamos a amarnos despacio por fin Con besos lentos, profundos y suaves Dejando quizá alguna vez de sentir Dejando quizá alguna vez de sentir Que aún nos queda mucha noche por delante Vamos a amarnos despacio esta vez Vamos a amar bajo un techo y desnudos Como hace tiempo soñamos hacer Cuerpo con cuerpo que es justo lo suyo No habrá que buscar el rincón de algún bar Para besarnos y unir nuestras manos No habrá que perderse por la oscuridad Para jugar al amor y abrazarnos Vamos a amar bajo un techo y desnudos Vamos a amarnos despacio por fin Con besos lentos, profundos y suaves Dejando quizá alguna vez de sentir Dejando quizá alguna vez de sentir Que aún nos queda mucha noche por delante Con besos lentos, profundos y suaves